Antes de presenciar el regreso aclamado por la multitud de Charlie Cox como Matt Murdock en Spider-Man No Way Home, y antes del éxito de la serie de televisión Daredevil tanto en críticas como en taquilla, hubo un hombre en un traje de motociclista de cuero rojo que interpretó al popular vigilante de los cómics de Marvel. Un hombre que demostraría que también ser ciego puede significar ser dotado. Un hombre que también interpretó a Batman y a Superman. Un hombre sin miedo. Estando ahora disponible en Disney+, ¿qué mejor momento para relajarse, disfrutar y revivir un clásico de la cápsula del tiempo antes del MCU? Esta película es divisiva y en algunos casos polarizante entre los fanáticos de los cómics y la serie de Daredevil, pero al ser la primera aventura de acción real del aclamado hombre sin miedo, debe significar que esta película al menos parcialmente estableció el escenario para las versiones más recientes de Daredevil que llegaríamos a amar. Pero la gran pregunta es, ¿sigue siendo relevante? ¡Descúbrelo preguntándole a ChatGVT o en el episodio de hoy de Marvel Revisitado! Nuestro héroe hizo su primera aparición en la tira cómica Daredevil de Marvel Comics escrita por Stan Lee y Bill Everett en el año 1964. La serie original presentaría a los lectores a Matt Murdock, un abogado católico que quedó ciego en un accidente de la infancia. Dedicó su vida a la lucha contra el crimen después de lo que sucedió con su padre, un boxeador profesional en apuros que intentaba enderezarse cuando fue eliminado por un misterioso jefe del crimen. Esta historia serviría como el punto de partida ideal para New Regency décadas después, cuando se estaba desarrollando un borrador para el guión. En el 97 la película comenzó su producción en 20th Century Fox, en asociación con Columbia Pictures. Sin embargo, New Regency adquirió los derechos en el año 2000 y cualquier avance realizado en la película Daredevil se entregó a sus nuevos propietarios. Inicialmente, Fox estaba ansiosa por poner en marcha este proyecto y su plan era presentar una película dirigida por el aclamado director Chris Columbus, conocido por películas como Mi Pobre Angelito, Harry Potter y La Piedra Filosofal y La Señora Dutfire. Por supuesto, esta habría sido una película que se vería muy diferente a la que finalmente obtuvimos. En el año 2000, New Regency adquirió los derechos cinematográficos y contrató a Mark Stephen Johnson para escribir el guión. Curiosamente, Johnson también fue contratado anteriormente para trabajar en el guión de Daredevil en 20th Century Fox. Este hombre estaba destinado a estar vinculado con el hombre sin miedo y fue una contratación fácil para el estudio dada su experiencia con borradores anteriores del personaje. Eso resultó ser una decisión inteligente por parte del estudio y el guión se entregó en 2001, recibiendo elogios de gente como Kevin Feige, quien lo describió como uno de los mejores guiones que Marvel ha recibido. El guión fue un éxito con el estudio y confiaron tanto en Johnson que incluso decidieron contratarlo para dirigir la muy codiciada obra maestra de Marvel. Con el desarrollo avanzando rápidamente, era hora de que este cineasta reuniera a su elenco. New Regency comenzó la selección de actores en 2001 y su primera gran tarea para el departamento de casting fue encontrar una estrella de Hollywood para el papel titular. El estudio consideró originalmente a Vin Diesel para el papel y puedes imaginar cómo podría haber sido eso. Actores como Guy Pearce, Matt Damon e incluso Colin Farrell también fueron considerados para el rol, pero finalmente todos rechazaron la oferta. Sin embargo, Colin Farrell acabaría firmando para interpretar al villano Bullseye en la película. Affleck finalmente aceptó e incluso afirmó que en preparación para la película leyó todos los cómics de Daredevil para comprender verdaderamente al personaje. ¡Ay, por eso lo amo! Affleck realmente quería conseguir ese papel y al parecer su amigo Kevin Smith también. Él modeló su versión de Daredevil según Ben Affleck en la serie de cómics Guardian Devil. Bien, el papel de Electra requería una actriz con habilidades físicas que pudiera intimidar a sus compañeros de escena, además de ser hermosa y misteriosa. Jennifer Garner fue elegida para ese papel después de competir con actrices como Salma Hayek, Penélope Cruz, Kate Winslet y Natalie Portman. El fallecido Michael Clark Duncan fue elegido como Kingpin, ya que la apariencia del personaje requería una presencia física imponente con una voz profunda y amenazadora, no como la mía. Duncan había proporcionado previamente la voz de Kingpin en la nueva serie animada de Spider-Man e incluso había ganado 20 kilos adicionales para ese papel. Colin Farrell se preparó para su papel como el villano Bullseye leyendo la etapa de Frank Miller de Daredevil e intentando replicar las caras y los manierismos de Bullseye en los cómics, ya que sabía que no llevaría el icónico traje. El film comienza lentamente con una toma amplia que se acerca a un Daredevil dañado que cuelga en el techo de una iglesia mientras los helicópteros enfocan sus luces en su persecución. Daredevil está sangrando y sin aliento, y de inmediato esta película promete una historia oscura e intensa donde nuestro héroe no siempre va a ganar. Esta puede ser la toma favorita de la película de muchos y parece tan precisa el cómic y realmente establece el tono para esta movie. Daredevil se retira a la iglesia donde un sacerdote corre a ayudarlo. Ese cura conoce su verdadera identidad y se refiere a él como Matthew varias veces antes de desenmascarar a Daredevil para revelar a un hombre ciego. La cámara se desplaza a través de los ojos de Ben Affleck y entra en una secuencia de flashback para comenzar nuestra historia. Ahora, algo que noté al volver a ver esta película es que a Mark Stephen Johnson realmente le gusta la transición de zoom en los ojos. Hay como seis o siete de ellas aquí, pero ninguna es tan efectiva como esa primera. Bien, en el flashback vemos el origen de Matt Murdo como Daredevil. Vemos a un joven Matt cuyos ojos aún no habían sido dañados y está siendo acosado por algunos niños pendencieros. La película establece rápidamente el entorno y los personajes. Matt es un niño solitario y sin amigos y a pesar de su curta edad tiene que cuidar de su padre, Jack el Destripador, perdón Jack el Diablo Murdo, un boxeador retirado que antes fue una estrella en ascenso como boxeador profesional. Cuando Matt descubre que su padre es en realidad un matón para un jefe del crimen local, huye de él y básicamente está en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo que provoca un derrame químico y daña los ojos de Matt dejándolo ciego. Ah, y mira otra transición de los ojos. Matt despierta con lo que suena como una explosión, pero luego se revela que solo es el goteo del fluido. Esto está destinado a establecer rápidamente que el sentido del oído de Matt se ha mejorado drásticamente. Luego tenemos un montaje con una banda sonora de rock muy temprana en los años 2000, donde Ben Affleck proporciona una voz en off, explicando sus cuatro sentidos mejorados y la nueva falta de miedo que complementan las imágenes de un joven Matt haciendo parkour por Hell's Kitchen. En la revisión encontré que la mayoría de la voz en off era innecesaria y no creo que la seriedad del tono de Ben Affleck funcionara contra las imágenes un tanto tontas y divertidas que estábamos viendo. Pero bueno, el joven Matt disfruta de su nueva vida y se adapta excepcionalmente bien a la pérdida de su visión, pero las cosas cambian rápidamente cuando el padre de Matt es asesinado después de su pelea de regreso. Matt utiliza su oído sobre un mano para encontrar a su padre muerto en un callejón con nada más que una rosa roja dejada atrás. Como Toxido Musk. Bueno, la escena del flashback terminó y ahora vemos que Matt es un abogado público que trabaja para defender a los desfavorecidos de la sociedad, algo que le prometió a su padre que siempre haría. Está en la corte y vemos que el acusado Joe Cassatt, interpretado por Paul Ben Victor, es absuelto de cargos violentos, para el disgusto de Matt y su cómico compañero de derecho Foggy Nelson, interpretado por el futuro cineasta de Marvel, John Favreau. Y entonces, ¡ay, mira eso! Es hora de otra transición de ojos. El público presencia ahora al trascendental traje de Daredevil, algo así como en las películas de Batman de Jules Schumacher, pero obtenemos algunas tomas del traje y primeros planos de las armas antes de ver a Daredevil salir a luchar. Rastrea a Joe Cassatt en un bar de motociclistas, oscuro y deteriorado, y básicamente vemos al hombre sin miedo patear traseros en un bar lleno de criminales de maneras muy imaginativas. Él tiene la misión de obtener justicia para los malhechores que burlan la ley. Definitivamente no parece tener una regla de no eliminar a nadie, ya que está claramente de acuerdo con el resultado de la pelea siendo el final violento de Joe Cassatt, quien queda con la espalda rota y desarrollado por el tren. Aquí es donde conocemos al reportero de Nueva York, Ben Urick, interpretado magistralmente por Joe Pantoliano, que está siguiendo de cerca a este mítico y misterioso luchador nocturno Daredevil. Ahora bien, esta primera gran secuencia de acción de Daredevil en el bar fue muy ingeniosa al volverla a ver, pero creo que está claro que el tono oscuro y sombrío de la película la choca con algunos de los elementos más curses y caricaturescos de la acción. Causa una pequeña perturbación tonal, pero vuelve a una tonalidad más oscura cuando obtenemos este montaje de Matt recuperándose de la pelea. Regresa a casa y vemos los años de lucha contra el crimen como vigilante y cómo lo han afectado. Tiene cicatrices y ha perdido dientes, ha perdido relaciones y por supuesto ha perdido el sueño. Al día siguiente Matt y su amigo Foggy están tomando café antes del trabajo y esta es una de las escenas más ligeras de la película donde el ingenio entre Ben Affleck y Jon Favreau es el punto focal principal y es realmente genial. Y creo que puedes ver cuando los actores tienen alguna química fuera del set, y estos dos definitivamente tenían química incluso cuando las cámaras no estaban rodando, lo que hizo una asociación muy creíble. Pero la ingeniosa conversación se interrumpe cuando Matt percibe el olor de lo que cree que es una mujer hermosa que está a punto de entrar por la puerta. Obviamente esto está destinado a mostrar los poderes sobrehumanos de los cuatro sentidos restantes de Matt, y aquí es donde conocemos a su futura esposa. Así que Matt decide dar su paso y tratar de entablar una conversación con Electra, y no va muy bien. Él la sigue fuera de la cafetería y pronto se involucra en una de las escenas más icónicas pero más memísticas de la película, la pelea en el parque infantil. Esta escena puede ser muy divertida si estás de humor y quieres ver a dos personajes superpoderosos enfrentarse con una mezcla de persecuciones, bailes y karate. No estoy seguro de si tonalmente funciona para la película, ya que parece cambiar de ser una película seria y oscura a ser una película de superhéroes y casi cursi. Pero esta escena prepara el escenario para un romance floreciente entre Matt y Electra, que cobra más importancia más adelante en la película. Así que pasamos de ver este paseo en el parque con ellos dos y llegamos directamente a un edificio de gran altura en el centro de Nueva York. Aquí es donde obtenemos nuestra primera toma completa de Wilson Fisk, alias Kingpin, el principal antagonista de la película interpretado por el difunto Michael Clarke Duncan. Kingpin es un activo masivo para la línea de tiempo de los cómics de Marvel, especialmente para personajes como el Hombre sin Miedo y Spider-Man, y esta fue nuestra primera vista en live action al infame señor del crimen y los fanáticos no quedaron decepcionados. El papel requería un tipo de cuerpo físicamente intimidante con una voz amenazadora e intensa. Se nos dio eso y más con la actuación de Clarke Duncan. Realmente se roba al show y es una presencia muy exigente en esta película, pero bueno, él se entera de la actividad de Daredevil en Hell's Kitchen y ve eso como una amenaza para su operación, lo que desencadena el conflicto principal. Es aquí donde aprendemos que el padre de Electra, Victor, estaba trabajando para Kingpin hasta que decidió dejar esa vida e intentar enderezarse. Pero ¿sabes? Ahora volvemos a Matt y Electra para un poco más de romance, y la credibilidad de esos dos desconocidos como una nueva pareja está un poco ausente, ya que apresuran un poco la relación por el bien del ritmo de la película. Mientras tanto, Kingpin ha contratado a un sicario para eliminar a Victor, un estafador irlandés llamado Bullseye. Él hace su entrada en esta película lanzando dardos en una serie perfecta solo para luego eliminar al dueño del pub con una serie de clips de papel. Es realmente interesante. Bullseye se dirige a Nueva York para cumplir su contrato con Fisk y rápidamente reclama a otra víctima mientras está en el avión para que la película establezca a este personaje como un despiadado villano sin código ni conciencia. Sin Matt saberlo, Bullseye se dirige a la ciudad para causar problemas, mientras Daredevil está patrullando y obtenemos esa toma realmente genial de la sombra de Daredevil creciendo en la pared frente a un matón de la calle. Es realmente poderosa y la forma en que se ve en la película es simplemente épica. Definitivamente podría haber sido un póster secundario para esta movie, y creo que definitivamente habría llamado la atención de los fanáticos del Hombre Sin Miedo. Bueno, el tono melancólico y sombrío se corta inmediatamente a una escena de Matt y Fuggy discutiendo sus problemas financieros, ya que su firma solo está tomando clientes que luchan por pagar sus honorarios legales. Esto también prepara la batalla final más adelante en la película cuando Matt es invitado a un baile con Electra con la oportunidad de establecer contactos con las élites de Nueva York para su firma. Algo que a Fuggy le encanta, pero Matt no parece interesado. Electra aparece para visitar a Matt y los dos tienen una escena romántica juntos en el techo, donde Matt ve a Electra por primera vez usando el sonido de las gotas de lluvia en su rostro. Esto solidifica aún más los sentimientos románticos de él por ella y crea una historia mucho más impactante cuando todo sale mal. Así que ahora, en el banquete, Matt y Fuggy conocen a Ben Oreck, quien se interesa en Matt al sospechar que secretamente Matt podría saber algo sobre el vigilante anónimo que barre el inframundo criminal. Wilson Fest también asiste a la fiesta e incluso intenta contratar a Matt y Fuggy como posibles abogados, solo para ser rechazado bruscamente por Matt. Matt y Electra comparten otro baile y otro momento romántico antes de que se vea interrumpido por la salida temprana del padre de Electra, quien ahora está huyendo después de descubrir que lo quieren eliminar, y luego llega Bullseye. No pasa mucho tiempo antes de que Matt se equipe como Daredevil y salga a las calles con Bullseye. Los efectos visuales en exhibición para esta escena no eran tan malos para el 2003, pero desafortunadamente la tecnología simplemente no se mantiene hasta hoy, y hace que parte de la escena sea tan antigua como buena. Simplemente pareció un poco gomoso y digital, lo que fue una observación incluso por parte de algunas audiencias cuando se estrenó la película. Bueno, Bullseye falla un disparo que realiza contra Daredevil y esto lo deja confundido y molesto, lo que lo lleva a usar uno de los bastones de Daredevil para lanzar directamente a través del corazón de Victor Nakios, el padre de Electra. Esto lo deja a ella asumiendo que Daredevil es el culpable del crimen, ya que el arma le pertenece. Desafortunadamente la policía recoge el bastón de Daredevil y Ben Oreck lo reconoce como el mismo que usó Matt. Esta escena es genial porque muestra que hay una tercera parte que ni siquiera está en el radar de Matt que lo está investigando. También obtenemos un cameo del ícono de la cultura pop, Kevin Smith. Fue acreditado como técnico de laboratorio, pero fue llamado Kirby en la película, que es un guiño al propio Jack Kirby de Marvel. Lo que sigue es una secuencia que sigue a cada personaje mientras se preparan individualmente para el último enfrentamiento. Vemos a Bullseye y Kingpin hablar sobre su deseo mutuo de eliminar a Daredevil y obtenemos esta ingeniosa línea de Colin Farrell donde dice Y ahora quizás la escena más discutida de esta película, la sesión de entrenamiento de Electra. Esta escena está ambientada en Bring Me to Life de Evanescence y muestra las habilidades de Daga y Artes Marciales de Jennifer Garner. Es definitivamente de la época y vuelve a lo que mencioné antes sobre el cambio de tono. La escena se toma muy en serio y está destinada a establecer una pesada rabia, vendeta y llamada a la acción para Electra. Pero la película ya nos mostró que surfear en una tabla y bailar en un balancín humano son tácticas de batalla aceptables. Bueno, nuestro héroe sale en busca de Bullseye y es seguido inmediatamente por Electra, quien tiene la intención de eliminar a Daredevil como venganza por su padre. Los dos luchan mientras Daredevil intenta explicar que Bullseye es el hombre responsable del destino fatal de su padre, pero ella está demasiado ciega de enojo para confiar en él. Eventualmente ella le clava un cuchillo en el hombro y le quita la máscara, descubriendo que bajo la identidad de ese valiente vigilante se encuentra su novio ciego Matt Murdock. Esta revelación le da a Electra la perspectiva necesaria para enfrentarse a Bullseye, quien acaba de llegar para completar su trabajo. Con Matt herido, Electra se enfrenta a Bullseye, quien finalmente la hiere con su propia espada. Siguiendo la escena clásica de los héroes de acción, la adrenalina de Daredevil al presenciar la muerte de Electra es suficiente para ponerlo de pie y derrotar a Bullseye de una vez por todas. Ambos luchan en la iglesia, ofreciéndonos un extenso duelo entre ellos dos. Ahora, algo que gusta mucho al revisitar esta película es que tanto la policía como los helicópteros que rodeaban la iglesia estaban allí tanto por Bullseye como por Daredevil. Esto añade un toque de realismo y emoción a la situación, como si hubiera verdaderas consecuencias para Matt Murdock y para Daredevil si algo sale mal. Pero bueno, finalmente Daredevil derrota a Bullseye, rastreando una bala de francotirador para hacerla atravesar las manos de Bullseye antes de arrojarlo por la ventana, casi matándolo. Matt se dirige a enfrentarse con Fisk después de enterarse por Bullseye que King Pain estaba detrás del asesinato de su padre. King Pain está listo para la pelea y ambos tienen un brutal combate a puñetazos. Me encanta esta escena de pelea en particular porque se siente muy intensa, personal e incluso es agotadora. Daredevil está siendo golpeado bastante mal por King Pain hasta que activa los rociadores de agua en el edificio y utiliza las vibraciones del agua para ver a King Pain y someterlo. Matt se detiene y decide dejar vivo a King Pain. Lo hace para demostrar que estaba listo para ser un héroe para la gente de Hell's Kitchen. No un guardián letal, sino una figura de intimidación para los criminales. Matt deja triunfalmente el edificio sin máscara y deja a Fisk con las piernas rotas y totalmente indefenso ante cualquier intento de arresto. La película termina con Matt aceptando la pérdida de Electra y avanzando con fe restaurada. Incluye una última escena donde Ben Oreck está escribiendo un artículo exponiendo a Matt Murdo como el vigilante de Hell's Kitchen, solo para borrar todo el artículo y la evidencia. Ve brevemente al hombre sin miedo y le hace un gesto de secreto antes de que Daredevil salte del edificio y despliegue sus bastones una última vez. Ah, y también hay una divertida escena postcréditos con Bullseye donde lo vemos en una camilla de cuerpo completo en el hospital, molesto por una mosca y la mata lanzándole una jeringa justo en el medio y clavándola en la pared. El film se estrenó el día de San Valentín de 2003 con más de 3.000 pantallas en el país. Rápidamente se ubicó en el primer lugar en su fin de semana de estreno, ganando 45 millones en los primeros dos días, lo cual en ese momento fue la mayor recaudación de taquilla de febrero desde Hannibal en el año 2001. Sin embargo, semana tras semana los números de taquilla continuaron disminuyendo. La película terminó con una recaudación global de taquilla de 179 millones con un presupuesto de 78. Eso significa que la película fue considerada un éxito, pero las críticas fueron mixtas, con algunos críticos como Roger Ebert dándole una calificación de 4,5 sobre 5, mientras que otros críticos dicen que no aporta nada nuevo al género. A los fanáticos nos pareció gustarles la película en ese momento, y es seguro decir que la existencia de esta movie es lo que nos dio la serie de Daredevil que a todos parece encantar. Sin embargo, a pesar de que la película fue inmediatamente considerada para una secuela y un spin-off, Ben Affleck declinó regresar, declarando que usar un traje era una fuente de humillación para él y no algo a lo que quisiera volver pronto. El plan de spin-off para Electra tomaría prioridad sobre la secuela directa de Daredevil y Jennifer Gardner regresaría para renacer en esa película criticada. Pero por supuesto, esa es una historia para otro momento, así que gracias por acompañarme en este episodio. Tenemos muchas películas aún por explorar y muchas escenas y trajes y personajes por admirar, así que la próxima vez en Marvel Revisitado, acompáñame de nuevo. Dinos qué piensas sobre esta movie en los comentarios. ¿Crees que fue realmente el renacer de un héroe digno de admirar? Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir las notificaciones. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!